Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo le adoro, a ti me asciende la unción El motivo de mi adoración eres tú, eres tú, eres tú El motivo de mi adoración eres tú, eres tú, eres tú Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo le adoro, a ti me asciende la unción Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo le adoro, a ti me asciende la unción El motivo de mi adoración eres tú, eres tú, eres tú El motivo de mi adoración eres tú, eres tú, eres tú Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo le adoro, a ti me asciende la unción Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo le adoro, a ti me asciende la unción Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Y yo le adoro, a ti me asciende la unción Y yo le adoro, a ti me asciende la unción Y yo le adoro, a ti me asciende la unción Y yo le adoro, a ti me asciende la unción Y yo le adoro, a ti me asciende la unción